por las áreas puedes enfocar la guía bueno buenas tardes a todos y todas señor presidente de argentina alberto fernández señor presidente del brasil mandato incumplido lula da silva profesora y jurista carol proner docente universitaria abogada laboralista natalia salvo señor ministro de educación nicolas trota diputado nacional eduardo valdés representante de los trabajadores víctor santamaría secretaria ejecutiva de claxo harina a tian y que nos acompañan hoy en esta mesa pero también quiero saludar especialmente a los estudiantes docentes y graduados de nuestra universidad así como de otras universidades de la argentina y américa latina señores y señores ser anfitriona y transmitir un encuentro de reflexión sobre los desafíos de la región luego de la pandemia desde la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires y presencialmente desde la residencia de olivos es para mí un gran honor pero es también un hecho político histórico soy decana de la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires que nació con la recuperación de la democracia y por ese origen y desde entonces comprometida con los problemas sociales de su tiempo guiada permanentemente por los principios de derechos humanos de igualdad de justicia de inclusión pero también por los nuevos desafíos a los que nos enfrentan los cambios de las sociedades nos interpelan las desigualdades la pobreza el hambre la vida de las personas los sistemas políticos las elecciones y por lo tanto los derechos sociales laborales y ecológicos nos guía la democracia y por eso estamos hoy aquí en nuestra comunidad muchos políticos académicos profesores trabajadores y estudiantes compartimos algo muy importante la convicción de que la sociedad por venir puede ser mejor que la actual la creencia que un mundo mejor es posible unos con una vocación política militante y otros con una vocación pedagógica y científica pero todos desde los valores y principios democráticos las turbulencias de la región nos demandan hoy debates urgentes el rol del estado y las políticas públicas el financiamiento de las mismas y la redistribución de la riqueza el impacto diferencial de la pandemia por grupos sociales de género de formas de vida pero también sobre la ética del cuidado y de la vida como procesos de construcción consensuada de derechos desde las ciencias sociales producimos conocimiento relevante para hacer diagnósticos y definir políticas y normativas pero también producimos conocimiento crítico indispensable para una transformación hacia sistemas más justos inclusivos y finalmente más felices incomodamos con nuestras preguntas estudiamos investigamos enseñamos producimos conocimiento en diálogos con los saberes de otros actores movimientos sociales sindicatos los movimientos de mujeres y disidencias los pueblos originarios religiones cultos artes por esto nos han atacado y perseguido los gobiernos militares y los neoliberales muchos aún presentes hoy en la región este seminario adquiere entonces una relevancia especial porque es parte de la puesta al diálogo a veces desconfiado o difícil entre lo académico y lo político de la gestión pública entre quienes producimos conocimiento y quienes producen políticas públicas y tienen responsabilidad de gobierno quienes hoy nos acompañan en este debate tienen experiencias privilegiadas para incentivarnos y animarnos a pensar el día después de la pandemia desde una mirada integral que atienda la diversidad y las diferencias que nos constituyen como región latinoamericana entendemos que este diálogo es un material privilegiado para pensar las políticas públicas después de la pandemia de forma integral y regional salud educación circulación de personas la economía y el mundo laboral el cuidado convivencia cotidiana signadas estas por la experiencia excepcional de la pandemia repensar estas y todas las áreas de la desigual de las desigualdades y las injusticias también vino a hacernos valorar el espacio público el compartir el pensar y el sentirnos para una construcción colectiva esta construcción colectiva por encima de las diferencias sectoriales pero valorando los principios fundamentales de la democracia en la justicia social y el respeto inalienable a los derechos humanos eso es lo que deberemos fortalecer desde ahora pero sobre todo para después de la pandemia y ya esta introducción entonces voy a darle la palabra al diputado nacional eduardo valdés muchas gracias muchas gracias carolina por organizar este encuentro desde la universidad de buenos aires que es nuestro lugar donde hemos estudiado donde estudiamos junto al presidente de la nación la carrera de derecho casualmente donde nos inculcaron los valores del sistema democrático la pelea por la libertad por la justicia por la justicia social y en esa facultad de derecho donde estudiamos querían hacer una afrenta contra el presidente lula trayendo queriendo que exponga sobre valores del derecho quien no practicó precisamente esos valores en su propio país y entonces ese mismo grupo encabezado por el consejero graduado fernando muriel tratamos de que eso no suceda porque era una afrenta a los valores que nos habían inculcado en esa casa de estudios y acá estamos entonces nosotros mostrándonos junto al presidente lula que es un orgullo de todos los valores que nos han inculcado a nosotros dentro de la universidad y fuera de la universidad y que tratamos de practicar en nuestra vida pública en nuestra vida política y el orgullo que también esté acompañándonos el premio nobel de la paz adolfo pérez esquivel que nos enseñó que las fronteras de brasil con argentina no existen cuando se trató de pelear la libertad de lula y él se puso al frente del lula libre entre la compatriotas latinoamericano y allí aprendí a conocer a carol proner por ejemplo con sus planteos sobre la guerra del derecho y sobre este derecho usado como botín de guerra el low fair y quienes hoy están en este encuentro nicolás trota hoy ministro de educación pero que se preocupó mucho en aquellos años para generar los puentes que decir de víctor santamaría que desde su diario desde el sindicato desde todos los canales que correspondían podía trataban de de hacer lo imposible para lograr la libertad del presidente lula usted presidente quiero que sepa es el brasilero más querido por el pueblo argentino usted nos demostró en serio que no hay fronteras que su palabra es la palabra que antes nos enseñó juan perón pero que se proyecta en el continente y ojalá el sueño de perón lo pueda concretar alberto fernández con las enseñanzas que usted presidente lula néstor kirchner cristina fernández hugo chávez y todos los patriotas latinoamericanos que nos enseñaron hagamos que el continente esté unido porque hoy no lo está no lo está como lo dejó usted cuando dejó el gobierno no lo está como estaba al momento que dilma y cristina gobernaban hoy como diría perón el continente está dominado ojalá sea alberto fernández el que convoque a una dirigencia que rompa las cadenas de la dependencia en esta américa latina y podamos tener los estándares de autonomía que tuvimos al momento que usted mismo fundó la unión de américa del sur la una sur y hoy la pandemia nos muestra el estado del mundo fíjense nos muestra que los trabajadores esenciales para la vida son los trabajadores peores pagos en la sociedad tanto en brasil como en argentina como en eeuu como en hoy han vuelto a revalorizar al estado al hospital público quizás es la forma que estamos salvando vidas y entonces quiera Dios que la post pandemia nos encuentre con los valores humanos de quienes han conducido esta etapa durísima de la cual nunca nos habíamos preparado como dirigentes para gobernar pero que hay algunos que han dado el ejemplo fíjense que son siete mujeres que gobiernan el mundo en este momento gobiernan países y sin sin coincidir sin hablar entre ellas han tomado toda la misma decisión cuarentenas fuertes cerradas para preservar la vida ese es el camino también que tomó el presidente de argentina alberto fernández y podemos mostrar con orgullo la contracara de quienes han tomado otro camino y decir que la argentina es el país donde menos vidas se han perdido ha sido dura las cuarentenas pero me parece que los que luchan por la vida son los que van a prevalecer en la pospandemia y ojalá esos sean los valores del nuevo tiempo que nos toque vivir y sea el postcapitalismo y que los trabajadores esenciales sean los más reconocidos en la nueva sociedad que construyemos que construyamos después de que termine la pandemia nada más muchas gracias y un orgullo de estar en esta mesa muchas gracias Eduardo vamos a seguir entonces con Karina Batiani secretaria ejecutiva de Claxton para seguir abriendo un poco estos disparadores antes de las conferencias magistrales de Lula da Silva y Alberto Fernández Karina hola muchas gracias Carolina un gusto saludarte y agradecerte especialmente esta invitación para estar presente en esta mesa quiero saludar muy especialmente a todos quienes acompañan en la mesa pero muy especialmente al presidente Alberto Fernández y al presidente Lula da Silva efectivamente queremos desde Claxo realizar un aporte a pensar este tema sobre el futuro para América Latina pospandemia como sabemos se han mostrado las desigualdades que sufren nuestras sociedades en este momento y hoy es absolutamente urgente superar estas desigualdades porque los y las ciudadanas los están esperando las estrategias no podemos plantearlas individualmente tienen que ser una tarea colectiva no hay forma de aislarse nada va a ser igual que antes necesitamos redefinir y discutir la nueva ecuación sociedad-estado apelando a las riquezas que sin lugar a dudas tiene nuestra región en capacidades humanas científicas culturales y sociales y con esas riquezas tenemos que ponernos al frente de los cambios que además van a impactar al mundo es la oportunidad para poder esbozar un nuevo contrato social que permita ese mundo más justo y alejado de la narrativa neoliberal que se nos impuso desde los años 80 y en la que los seres humanos fuimos lo menos importante como decía Carolina en sus palabras las ciencias sociales adquieren aquí un papel protagónico en el diseño de estas nuevas comunidades que van a emanar de la pandemia sus herramientas serán fundamentales para orientar la toma de decisiones de los gobiernos para repensar las políticas públicas y para esbozar una propuesta colectiva en la región estos nuevos contratos sociales tendrán que estar en torno a palabras claves democracia solidaridad interdependencia y corresponsabilidad esto plantea las alternativas para América Latina que sin duda implican rediseñar el modelo económico la reducción de la deuda y la renta básica ciudadana también fortalecer la calidad de nuestras democracias construyendo un diálogo con las organizaciones sociales y con todos los actores para que realmente tengamos soluciones basadas en democracias participativas solidarias y de cooperación y no competitivas como hemos tenido hasta ahora también la necesidad de consolidar el acceso universal a la salud y de construir una nueva relación con el ambiente esto en el marco de tener en cuenta la movilidad humana y la migración que es hoy un derecho humano y también y me detengo unos segundos en este punto la necesidad de acortar las brechas de género esta crisis dejó en evidencia las consecuencias que tiene sobre la vida mercantilizar lo público y lo privado lo único que no se detuvo fue el cuidado el trabajo no remunerado y es absolutamente prioritario reivindicar el cuidado y esas tareas cotidianas que sostienen la vida y la reproducción de la vida y han sido históricamente despreciadas en el marco de este capitalismo patriarcal además decir que estamos frente a una oportunidad para repensar el vínculo entre ciencias sociales y política necesitamos construir una nueva interpretación alternativa de la realidad desde el pensamiento crítico y desde la producción de conocimiento que los y las cientistas sociales podemos realizar necesitamos seguir apostando a lo que es nuestro objetivo lo que ha sido en estos 52 años el objetivo de CLACSO conocer para transformar esta realidad muestra de ello es estas dos publicaciones que me quiero permitir mostrar que realizamos en el marco del proceso de la vigilia Lula Libre porque CLACSO desde siempre junto al secretario ejecutivo anterior Pablo Gentili y hemos dado continuidad a este planteo ha apoyado el proceso y la vigilia de Lula Libre como muestra de ese movimiento de resistencia y de reclamo por la justicia presidente Lula estas dos publicaciones español y portugués en su honor muchas gracias por escuchar a Víctor Santamaría Víctor Santamaría para el diálogo para el diálogo para el análisis para pensar la región que queremos y la región que soñamos yo creo que lamentablemente esta pandemia que hoy nos corta lamentablemente a todos también la tenemos que ver como una gran oportunidad yo creo que no podemos analizar la política nacional de nuestros países sin analizarla con una visión geopolítica creo que la visión geopolítica que siempre tuvo el compañero Lula cuando analizaba la realidad de su país esa sur-sur que el tanto pregonó y que tanto militó para poder buscar justamente a los pueblos que más lo necesitaban fue una brecha que hoy permitimos a nosotros visualizar el futuro yo me acuerdo que allá en el año 2012 cuando inauguramos la UMED usted tuvo presente ese día junto con quien era presidenta y hoy vicepresidenta de todos los argentinos la compañera Cristina Fernández de Kirchner y usted dijo una frase que por lo menos para mí siempre me me escucho en mis oídos que quiere decir denle una oportunidad a los trabajadores y los trabajadores sabrán aprovechar esa oportunidad yo creo que hoy tenemos una oportunidad a pesar de de lo difícil que está la región yo creo que esa oportunidad es justamente que tenemos en la Argentina un presidente como Alberto Fernández que nos va a permitir poder nuevamente a desarrollar y pensar los paradigmas del futuro redefinir la región que queremos qué significa para los trabajadores y para los empresarios el éxito por ejemplo el éxito no es el que más plata tiene en el banco esto ha demostrado justamente esta pandemia el éxito debería ser para los empresarios quien da más trabajo para los trabajadores y para su pueblo el éxito para un movimiento obrero como el argentino es como está haciendo hoy apoyando las políticas de gobierno que se llevan adelante sabiendo lo difícil que es y que siempre somos los trabajadores y las trabajadoras argentinas los que más pagamos por ahí el costo de lo que hoy está sucediendo pero acompañamos porque sabemos que por sobre todas las cosas como dijo hoy el presidente Alberto Fernández está la vida con vida puede haber trabajo con vida podemos tener salud y trabajo con vida trabajo podemos también producir podemos consumir podemos poner en marcha el aparato productivo de cualquier país o de cualquier región sabemos también que de una crisis económica podemos llegar a salir pero si perdemos la vida de nosotros o nuestros seres queridos eso es muy difícil y yo creo que lamentablemente esta pandemia nos redefine los paradigmas que debemos reconstruir entre todos y lo que entendemos también por la construcción del mundo que viene sabemos que de esta crisis no salimos no salimos solos o salimos todos o seguramente muchos quedaremos o quedarán en el camino yo creo que además tenemos que refinir y eso fue en la agenda número uno del gobierno argentino estuvo que es reconstruir ese contrato social ese contrato social junto con un consejo económico y social que nos permita pensar hoy más que nunca la Argentina que deseamos construir para el futuro el futuro tiene que ser nuestro horizonte el futuro en el cual podamos justamente convivir en ese consejo trabajadores empresarios las universidades los pensadores creo que crear un gran consejo económico y social con una visión geopolítica con una visión regional donde podamos discutir los paradigmas del futuro va a ser lo que nos va también construir un mundo mejor un mundo donde el tema género sea central el tema de la lucha por los derechos humanos sea central la lucha por el ambiente sea central no podemos olvidarnos de lo que nos está pasando hoy cuando salgamos de esta pandemia porque seguramente lo que hagamos el primer día que termine la pandemia va a ser lo que nos redefinirá a todos nosotros de lo que vamos a construir en la región y en la Argentina particularmente gracias a todos y a todas por escucharme y permitir compartir con ustedes hoy estas reflexiones que entre todos intentamos pensar y sacar adelante para nuestro futuro y el futuro de toda nuestra región muchas gracias gracias Víctor por tus palabras y además recordemos todo el trabajo que desde la Universidad Metropolitana de los Trabajadores UNMED también hacemos junto con las universidades nacionales y públicas por este trabajo le vamos a dar entonces la palabra a Natalia Salvo que nos acompaña acá en presencia bueno también comparto con todos los que me antecedieron las en el uso de la palabra la verdad que es un verdadero orgullo compartir este panel en representación también de los abogados y las abogadas en el papel central que tiene el derecho en la resolución de estas situaciones pero creo que cuando hablamos de pensar una pospandemia una nueva normalidad en América Latina es importante advertir que el conflicto constitutivo de este neoliberalismo que mostró sin duda alguna una incapacidad absoluta para gestionar este tipo de vicisitudes este tipo de problemáticas mundiales como una pandemia es central y para asumir el conflicto tiene que haber un estado que gestione pero ese conflicto humano o sea si hay algo que hay certeza es de ese conflicto y de ese antagonismo entre el capital y el trabajo y las críticas creo yo que tienen que ser absolutamente constructivas constructivas desde lo colectivo y creo que de ahí hay que repensar el estado un estado social no desde una concepción individualista sino desde una concepción colectiva que afiance los lazos solidarios colectivos de las organizaciones libres del pueblo de las organizaciones sociales de los sindicatos de los colectivos en general y rescatar a la política como herramienta de resolución de esos conflictos y por qué menciona el derecho porque en una sociedad que no están los conflictos mediados por la ley están mediados o están resueltos por los poderes fácticos entonces me parece que es fundamental advertir que si hay algo que hay certeza es que en el mundo que viene este conflicto y este antagonismo entre el capital y el trabajo se va o bien a recrudecer o también va a depender del sujeto político central que encarne esa demanda y creo que como abogada laboralista es importantísimo pensar en el futuro en el mercado interno en el trabajo en la industria y también rescatar la gestión porque hay una suerte de homologación e igualación no hubiese sido lo mismo que quien esté a cargo del Estado hubiese continuado con una política de destrucción de las pequeñas y medianas empresas con el aumento de desempleo sino que con el decreto 297 con el que se impuso el aislamiento ya se protegieron los puestos de trabajo la intangibilidad de los ingresos y también se puso el ojo en las pequeñas y en las medianas empresas no como antagonista del colectivo de los trabajadores sino como que ayuda también al crecimiento de la nación en la industria nacional no estoy hablando de los grandes grupos económicos beneficiados sino de las pequeñas y medianas empresas que son las que le dan el 80% del trabajo a nuestro país rescate nuevamente el rol del movimiento obrero que nos ha enseñado tanto recuerdo la falda del año 57 infinidades declaraciones de nuestro movimiento obrero que no ha sido meramente reivindicativo del salario sino que también tiene preponderancia en estos momentos donde la agenda no solamente tiene por qué ser absolutamente reivindicativa de lo salarial sino que hay otras cuestiones muy trascendentes para tratar y creo que es un sujeto político fundamental del mismo modo que lo son las otras organizaciones libres del pueblo y para esto es importante el poder judicial también porque es quien puede ser o bien el instrumento que consume la violencia simbólica o bien puede ser un dispositivo para que efectivamente se efectivicen estos derechos sociales económicos y culturales con absoluta independencia con absoluta imparcialidad pero con total dependencia de nuestra constitución nacional que pregona la justicia social que afianza la libertad pero siempre con justicia social no un estado individualista no un derecho de una concepción individualista sino un estado social colectivo y que ponga todos los derechos al servicio del individuo o del sujeto del trabajador del ciudadano o de la ciudadana una justicia que sea garante de la justicia social para finalizar bueno un enorme orgullo como decía representar a los abogados y a las abogadas que concebimos al derecho no como un instrumento de opresión sino efectivamente como un instrumento de emancipación muchísimas gracias gracias Natalia y ahora sí le vamos a dar la palabra a nuestro ministro de educación Nicolás Trota bueno muchas gracias Carolina agradecer a todos y todas la posibilidad de compartir algunas reflexiones un orgullo por compartir con tantas compañeras y compañeros y saludar especialmente a los cientos esperemos miles de profesores y estudiantes que nos están siguiendo en las redes y pedirles que sostengan el esfuerzo de llevar nuestras escuelas y nuestras universidades a nuestras casas para seguir educando a la distancia y seguir aprendiendo creo que pensar la pospandemia también nos lleva a poner en valor el pasado el pasado que nos obliga a aprender de él y que es un pasado que demostró que otras realidades eran posibles se vivió un tiempo en América Latina de exuberancia como suele repetir Lula da Silva un tiempo de recuperación de derechos de construir mejores realidades y también pudimos observar cuando analizamos el 2002 el 2003 que quizás las dificultades de aquellos años no tenían el nivel de complejidad que tienen hoy en día a partir de lo que han sido los últimos años de gobiernos neoliberales en Argentina o de los gobiernos neoliberales que hoy sufre Brasil y muchos países de nuestra región vivimos años que como todo proceso político tuvieron claroscuros que también confirmaron ciertos limitantes hacia el camino hacia el desarrollo definitivo de América Latina pero también fueron años de profundos cambios que generaron que por parte de algunos sectores caminos para intentar obstruir esas transformaciones y esas transformaciones también llamaron a que se quiebren de distintas formas los procesos democráticos en América Latina lo observamos en Paraguay lo observamos en Brasil con el golpe parlamentario a Dilma y con la posterior proscripción de Lula en su candidatura a la presidencia y también lo observamos no solo por el intento en su momento de golpe en Bolivia sino a partir del golpe de estado definitivo que se vivió hace algún tiempo en ese país y se consolida en nuestro continente democracias de baja intensidad vivimos también a partir de la pandemia una situación que iluminó la profunda desigualdad iluminar implica que nadie puede ignorar la profunda desigualdad que vive América Latina que sigue siendo no el continente más pobre pero si el continente más desigual del mundo y creemos también que pensar el futuro pospandemia implica repensar el rol del Estado aprender de los limitantes hacia el desarrollo que transitamos en el pasado y repensar también la institucionalización de los procesos de integración en América Latina no en vano agoniza la UNASUR no en vano se desarticuló también el funcionamiento de la CELAC como procesos de integración inéditos en los casi dos siglos de existencia de las repúblicas en nuestro continente y también creo que tomamos nota de la necesidad de articular con el sector empresario nacional comprometido con el desarrollo de nuestros países como el espacio con mayor capacidad de creación de riqueza y de creación de empleo pero con un Estado con la capacidad de regular e incentivar ese desarrollo y la imperante necesidad también de un diálogo constante con el sector trabajador y los movimientos sociales porque parte de los limitantes hacia el desarrollo que tuvieron nuestros países y nuestros gobiernos populares se encontraron que muchas veces se transformaron en partidos de gobierno y perdieron esa enorme energía que le da la comunidad organizada y el sector trabajador y los propios movimientos sociales pensar el futuro también demanda priorizar la educación y la ciencia tecnología como se priorizó en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner pero también en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff que tuvieron un crecimiento de inversión muy similar de menos del 4% de inversión cuando iniciaban sus gobiernos a superar el 6,1% de inversión solo en educación en el 2015 en Argentina y el 6,2% en el 2015 en Brasil desde entonces vivimos un recorte muy marcado de 1,3% y 1,4% de inversión sobre el producto bruto interno y sin inversión prioritaria en educación y ciencia y tecnología es imposible imaginar reconfigurar nuestras sociedades hacia el futuro no nos podemos dar el lujo de no priorizar la inversión en dos áreas centrales muchos dicen que el mundo será distinto luego de la pandemia lo que no quiere decir que vaya a ser un mundo mejor que sea un mundo mejor depende de la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos y Argentina está dando una respuesta acorde al enorme desafío que está transitando con un estado presente con un estado que cuida a su sociedad y que está planteando paradigmas distintos hacia el futuro otras realidades vemos en nuestro propio subcontinente pero no depende solo de los gobiernos depende de la profundización y del camino a la integración de nuestras sociedades como también de la convocatoria constante a una comunidad organizada que sea garante de las transformaciones pendientes y que sea garante del camino que tenemos que transitar hacia el futuro muchas gracias Nicolás Trota y vamos a darle la palabra a Carol Proner gracias a estos medios que nos permiten estar en distintos lugares del mundo en simultáneo ¿no? Carol ¿estás ahí? Sí me escuchan bien ¿no? Bien bienvenida gracias muchas gracias a Carolina Mera por esta invitación en nombre de quien saludo a todos a todas las presentes y a la audiencia es un enorme gusto compartir algunas palabras acompañadas de los presidentes Alberto Fernández y de nuestro Lula Lula Libre al lado de Adolfo de Nicolás Trota Karina Natalia Vítor Santamaría Eduardo Valdés personas muchas con las cuales hemos trabajado en otras oportunidades y lo hago también en nombre de los colectivos de juristas por la democracia de Brasil también de CLAHUD que es el Consejo Jurídico Asesor del Grupo de Puebla de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia los que estamos en la Academia Jurídica Crítica con los ojos puestos en la realidad regional latinoamericana los que estamos comprometidos con la democracia y la justicia social y percibimos los procesos de sucesivos golpes contra gobiernos democráticos mandatos líderes y partidos políticos estamos obligados a considerar los límites de las trampas de nuestros propios sistemas jurídicos su posibilidad de instrumentalización y esa percepción es clave para restablecer la estabilidad democrática para restablecer otra vez la confianza en las instituciones del Estado para nosotros de los juristas por la democracia para Clarud tenemos algunos puntos de partida y los voy a compartir cinco puntos primero si la ley se ha utilizado como un arma para desestabilizar las democracias los gobiernos que emprenden políticas públicas para promover acceso a bienes y a derechos fundamentales para la vida de las personas si ha operado el lofer contra gobiernos que entienden ser el Estado la entidad de control y límite a los poderes privados nacionales y transnacionales segundo punto si hemos constatado son sectores del sistema de justicia que actúan estratégicamente con esta guerra jurídico-legal como parte de una guerra más amplia estos sectores pueden incluir como es el caso más evidente de Brasil magistrados miembros de la fiscalía e incluso de la policía federal actuando de diferentes formas en cada país pero con cierto sentido común y los procedimientos cuando se utiliza la lucha contra la corrupción como pretexto para la relajación para la flexibilización de las garantías legales y la sumisión de la jurisdicción estatal a la jurisdicción de otros países tercer punto enfatizamos como defensores de la democracia y de la justicia social estamos a favor de una lucha rigurosa e implacable contra la corrupción que solo es posible con las garantías de independencia y autonomía de los organismos de investigación posibilitados incluso por los mismos gobiernos progresistas y que se volcaron contra ellos más tarde sin embargo ojo que la autonomía no significa falta de transparencia no significa secreto y aún menos significa dejar de observar con el mismo rigor las garantías del debido proceso legal y de la presunción de inocencia cuarto punto si como bien sabe Adolfo Pérez Esquivel incluso el Papa ha definido perfectamente el proceso de judicialización de la política a través de los medios hegemónicos como un arma para censurar a priori a las personas en esa guerra jurídica con titulares en los periódicos en la prensa la espectacularización de los medios con meras acusaciones sin evidencias sin pruebas compromete la imagen las biografías mucho antes de cualquier proceso legal y puede conducir a una verdadera exacración pública quinto punto de partida si ha sido este juego complementario combinado entre medios y la guerra jurídica lo que produjo el proceso político y el encarcelamiento político de Lula parece ser lo que también sucedió en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del gobierno es claramente lo que pasa con Rafael Correa así como contra Evo Luis Arce Álvaro miembros y partidarios de los líderes progresistas de cara a las próximas elecciones son todos procesos asombrosamente agresivos en contra de las garantías procesales para dar paso a gobiernos y regímenes autoritarios austeros en sentido económico y político es un fenómeno de época en nuestra América que ha sido descubierto en sus mecanismos necesitamos ahora combatir revertir y responsabilizar por sus efectos perversos por lo tanto pensar América Latina después de la pandemia es también repensar las garantías del sistema de justicia el compromiso de los funcionarios y servidores de la justicia con la estabilidad democrática con las garantías institucionales y el estado democrático de derecho cuidados que han tenido y tienen los gobiernos de Lula y Alberto Fernández muchas gracias una vez más por esa invitación muchas gracias carol un gusto escucharte y tus reflexiones y ahora sí entonces vamos a darle la palabra a nuestro premio nobel de la paz titular de la cátedra cultura de la paz y derechos humanos profesor de nuestra facultad de ciencias sociales en la universidad de buenos aires Adolfo Pérez Esquivel hola Adolfo bienvenido que bueno que pudiste conectarte la cámara te escuchamos Adolfo cuando empieces a hablar seguro te vamos a ver bueno tuve dificultades técnicas pero me alegro de estar con ustedes de poder compartir me están escuchando si Adolfo te escuchamos perfecto ahora vamos a ver si podemos verte en la imagen pero puedes empezar si querés bueno me parece que es un un paso muy importante esto que podamos comunicarnos hay serios estamos pasando por un momento muy particular en la vida de la humanidad y lógicamente en nuestro país frente a la grave situación de la pandemia y esto representa un cambio de época y momento en la vida de los pueblos y lógicamente tenemos que reflexionar qué vamos a hacer frente a esto porque realmente estamos en un momento de definición y de desafíos en la el compañero lula como cada uno de ustedes y con las problemáticas que es la defensa de la vida la dignidad de la persona pero los diagnósticos ya los tenemos los estamos sufriendo el problema es qué hacer frente a esto por qué se produjo todo esto en primer lugar es se ha producido un desequilibrio muy fuerte entre la relación del ser humano con la madre tierra la devastación de los bienes y recursos de la madre tierra nos ha llevado a esta grave situación y también la falta de políticas que tengan que ver con los cambios que nuestro tiempo demanda la cuestión de la pobreza del hambre esta pandemia sacó a la superficie los graves problemas que estamos viviendo el aumento de la pobreza y la concentración del poder en muy pocas manos y la destrucción de la madre tierra la quema de la amazonía es tremendo esto está dañando y al romper el equilibrio con la madre tierra se produce una destrucción de la relación biológica el desarrollo biológico con los recursos y bienes de la tierra hay estudios científicos que indican que mucho de esto de la pandemia se produce por la devastación que se ha hecho de la naturaleza hay informes que hablan que se calculan en 2085 especies de virus detectados en animales mamíferos y que hay 584 virus que afectan a la vida humana ahora el problema la quema de la amazonía como la destrucción de los bosques nos está llevando a este a este desastre de la humanidad creo que hay que revisar comenzar a pensar qué hacer porque la post pandemia nos está desafiando a muchísimas otras cosas y lo otro que quiero señalar es que hay problemas no podemos retroceder en esto hay problemas que nos desafían en pensar qué forma de vida va a tener la sociedad vamos a hacer la situación latinoamericana es grave económica política en este momento y hay que buscar la que vuelva a haber unidad entre los pueblos y políticas de los distintos gobiernos y creo que una de las cosas que hay que pensar es cómo vamos a enfrentar la pobreza el hambre la marginalidad ese es el desafío y se están haciendo esfuerzos los para ver qué tipo de deuda tenemos que pagar si es la lauda interna con nuestro pueblo que la vida de nuestro pueblo y que esto es el hambre o vamos a estar sometidos a los intereses financieros internacionales y para eso necesitamos la unidad y necesitamos también de la rebeldía de los pueblos de unirse para enfrentar esta grave situación entonces una de las cosas que tenemos que hacer es en esta pospandemia cuál va a ser las relaciones que vamos a tener una de estas si queremos salvar al planeta es comenzar a recuperar el equilibrio de la madre tierra con la madre natural conciencia crítica y proyectos alternativos la reforestación con dos nativos es fundamental para recuperar el equilibrio de la relación natural las necesidades del ser humano y el respeto a la madre tierra porque si no esta pandemia no la vamos a superar va a seguir persistiendo y si bien se han tomado medidas de prevención todavía no hay vacunas ni hay antídoto de alguno para frenar la situación que es inédita porque esto ha englobado ricos pobres a todas las clases sociales a todos los niveles de los Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de muertes con la pandemia entonces hacia dónde vamos las relaciones internacionales deben cambiar debemos generar otras formas para poner límites la devastación que se está haciendo por eso es muy importante reflexionar juntos ver cuáles son los desafíos y poder trabajar profundamente en los cambios que hoy el mundo necesita yo no quiero extenderme demasiado en esto pero sí quiero señalar dos o tres cosas el Papa en la laudato sí hace un llamado a la conciencia y a la responsabilidad de la humanidad más allá de las creencias religiosas está llamando a proteger la casa común que hoy se encuentra devastada y la crisis que hoy tenemos de la deuda los prestamistas tenemos que ver cuál es la deuda la deuda con nuestro pueblo para superar el hambre superar la pobreza y los desafíos que tenemos económicos la economía debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los grandes intereses económicos esto es fundamental y para esto se necesita de la unidad y lo otro la responsabilidad también de los medios de comunicación porque los medios de comunicación que tienen sus intereses políticos y económicos están dejando en en una situación muy difícil distorsionando lo que es la vida de los pueblos esto es la colonización mental yo le llamo los monos cultivos de las mentes y tenemos que rebelarnos contra esto espero que este encuentro nos sirva como una proyección un trabajo que tenemos que hacer desde cada ámbito en que nos encontremos así que me alegra muchísimo que podamos tener esta posibilidad de comunicarnos y de seguir caminando juntos gracias muchas gracias adolfo siempre por tus palabras auspiciosas y que nos dan fuerza para seguir pensando reflexionando en este mundo que necesita tanto el compromiso y la transformación antes de darle la palabra a nuestra conferencia de cierre magistral a cargo del presidente del Brasil Lula da Silva Lula Libre como ya bien dijeron varios de los que me antecedieron para así luego darle la conferencia de cierre a nuestro presidente Alberto Fernández quería comentar que nos están siguiendo más de 25.000 personas en vivo en los distintos canales en que estamos pasando esta actividad entonces ahora sí presidente Lula un gusto tenerlo hoy acá para compartir estas ideas con todos nosotros y nosotros yo caro presidente de la República de Argentina amigo Alberto Fernández yo caro Adolfo Pérez Estivel nuestro querido y siempre premio Nobel de la paz yo quiero agradecer a todos compañeros y compañeras de la Facultad de Ciudad de Ciudad de Buenos Aires quiero agradecer a todos los compañeros de la CLAC y a todos los compañeros que participan del Consejo de Diretores de la Facultad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de la República Argentina que me honraron con este convite y que me honraron con el título de doctor honoris causas de outubro de 2013 en Buenos Aires gracias por todo quiero agradecer a los compañeros debatedores Carolina Mera decana de Facultad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Universidad de Buenos Aires Nicola Trota nuestro querido ministro de Educación quiero agradecer al compañero presidente de la Comisión de Relações Exteriores de Cámara Eduardo Valdez quiero cumprimentar a professora de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad Nacional José Clemente Paz Natalia Sals quiero cumprimentar a compañera Carina Betiani secretaria executiva da CLAC quiero cumprimentar a compañera presidenta do Conselho de Diretores da Facultad de Ciudad de Ciudad de la República Argentina Patrícia Brecht quiero cumprimentar a minha compañera a advogada Carol Prole grande companheira quero agradecer ao Vítor Santa Maria membro do Conselho Superior Diretivo da Confederação Geral dos Trabalhadores da Argentina e quero agradecer do fundo do coração a solidariedade do povo argentino e sobretudo a solidariedade do companheiro Alberto Fernandes e do companheiro Adolfo Esquivel e a solidariedade carinhosa de todo o povo argentino eu queria começar a minha aula prestando uma homenagem num ato de solidariedade a todas as vítimas da pandemia na Argentina no Brasil e aos familiares é muito triste o que está acontecendo no nosso país e no Brasil é muito mais triste ainda é um privilégio compartilhar esse momento com pessoas que fizeram e continuam fazendo tanto para mudar o mundo especialmente a nossa querida América Latina às vezes penso que viemos ao mundo com esta missão de transformá-lo num lugar melhor para se viver um lugar mais humano um lugar mais fraterno mais solidário menos desigual para muitos de nós que viemos das camadas populares que conhecemos o sofrimento e a privação mais do que uma missão transformar o mundo é antes de tudo uma questão de necessidade eu sinceramente não sei como será o mundo depois dessa pandemia creio que ninguém sabe e apenas uma certeza países em que o governo pensou primeiramente na população como é o caso da Argentina sairão desta crise em situação melhor do que os que não pensaram quando comparo os números da pandemia entre nossos países penso primeiramente no sofrimento das famílias de mais de 55 mil pessoas que já morreram no Brasil nem as guerras em que o Brasil lutou nem qualquer outra doença causou tanta devastação num período tão curto quando vejo quantas vidas foram salvas na Argentina me dói muito ver meu próprio país desgovernado com ministros incapazes de agir para proteger nosso povo e um presidente da república que chega a fazer piada com a tragédia lamento muito pelo meu Brasil e cumprimento o presidente Alberto Fernandes pela alta responsabilidade com que vem enfrentando a pandemia por ter mobilizado o país para este combate no momento certo por resistir as incompreensões e pressões com a coragem que caracteriza um verdadeiro líder o mundo sempre precisou de líderes e de sonhos não faz tanto tempo assim aqui na América Latina nós começamos a resgatar o antigo sonho de Simón Bolívar a pátria grande como ele dizia nos tempos heróicos da libertação e da independência dos nossos países Bolívar já antecipava algo que se tornou muito claro ao longo do século passado primeiramente quando nossas riquezas naturais foram apropriadas pelo estrangeiro que interferiu diretamente na nossa soberania apoiando governos que serviam ao seu interesse ocupando nossos territórios com suas tropas ou apoiando golpes e ditaduras com o mesmo objetivo sempre com as forças do povo e da soberania levantavam a cabeça sempre que as forças do povo e da soberania levantassem a cabeça foi assim no Brasil na Argentina no Chile na Bolívia no Paraguai no Peru no Uruguai foi nesse período que nós na América Latina começamos a conversar entre nós olhando para as nossas semelhanças para a complementariedade de nossas economias começamos a nos enxergar como vizinhos e parceiros começamos a conhecer nossa força e a sonhar o nosso próprio sonho de unidade meus amigos e minhas amigas eu quando fui eleito presidente em 2002 e tomei posse em 2003 junto com meu companheiro Celso Amorim e junto com meu governo nós tomamos a decisão de priorizar e privilegiar a nossa relação com a América Latina o primeiro país que eu visitei para dar esse exemplo foi a Argentina o segundo país que eu visitei foi o Chile e depois durante os meus oito anos de mandato eu visitei 115 países na América visitei 115 vezes países da América Latina e só na minha querida Argentina eu visitei 19 vezes durante os meus oito anos de mandato e visitei mais quatro vezes depois que deixei a presença de público e nós fizemos isso porque acreditávamos que era aprecivo construir um bloco que pensasse em economia que pensasse na similaridade de desenvolvimento econômico que pensasse na educação que pensasse na cultura que pensasse na política como um todo e que nos transformássemos num continente capaz de virar um bloco econômico político e cultural para fazer frente às grandes potências e para nos tornarmos iguais a todos os blocos existentes no mundo penso que Deus me deu a chance de viver um dos melhores períodos de política da América Latina eu tive a sorte de conviver com o Kishner e com a Cristina tive a sorte de conviver com o Largo e com o Michel Bachelet tive a sorte de conviver com o Rafael Correia tive a sorte de conviver com o Esmorales de conviver com meus queridos companheiros Tabaré Vasquez e companheiro Peco Mujica tive a sorte de conviver com o companheiro Lugo que também logo foi vítima da brutalidade dos fascistas na nossa querida América Latina e por conta dessa convivência eu penso que nós conseguimos construir o mais importante momento de desenvolvimento da nossa região construímos o maior período de unidade da nossa reunião porque sonhávamos eu particularmente sonhava em construir uma América Latina unificada sabe com política de desenvolvimento e com política de desenvolvimento social que nós pudéssemos fazer com que o nosso povo alcançasse um desenvolvimento social como os povos mais ricos do nosso planeta me parece que nós quase chegamos lá pela primeira vez a gente fortaleceu o Mercosul e expulsamos a Alca do nosso continente pela primeira vez nós criamos um instituto multilateral que foi a Unasul depois nós criamos a Selac que era a única instituição que reunia os países da América Latina e Estados Unidos e Canadá e era o único partido que participava Cuba porque Cuba é vítima de uma pandemia uma pandemia chamada bloqueio econômico chamada perseguição ideológica sabe desde 1959 e nós conseguimos fazer coisas extraordinárias eu sonhava que o Brasil não poderia crescer sozinho na América Latina o Brasil não poderia ser grande a Argentina não poderia ser grande cercada de miseráveis por todos os lados era preciso que nós crescêssemos juntos era preciso que nós nos desenvolvessemos juntos e era preciso que a gente conseguisse fazer frente aos grandes bancos econômicos do mundo e muita gente que não queria acreditar nisso a gente mostrava o que tinha acontecido no nosso continente quando nós começamos nós provamos que era plenamente possível a gente se transformar numa reunião rica a gente não tinha aproveitado ainda a potencialidade da semelharidade entre a nossa indústria entre as nossas riquezas minerais mas a gente com pouco tempo com pouco tempo em menos de oito anos a gente que tinha um fluxo de comércio com o Mercosul de apenas 10 bilhões de dólares nós passamos a ter um fluxo comercial no Mercosul de 50 bilhões de dólares na América do Sul a gente tinha um fluxo de 15 bilhões passamos a ter um fluxo comercial de 73 milhões de dólares e na América Latina a gente que tinha um fluxo de 20 bilhões de dólares passamos a ter um fluxo de 94 bilhões de dólares por todo o país da América Latina isso mostrou como era possível como era possível juntos a gente crescer como era possível a gente criar instituições multilaterais que nos dessem possibilidade de não ficar dependente dos países historicamente sabe mais ricos do que nós e não ficar dependente de nenhuma instituição que foram criadas depois da segunda guerra mundial chegamos a criar o banco do sul que não foi para a frente porque muitas vezes a nossa burocracia não permitia que entrasse criamos o conselho nacional de defesa da América do Sul para que a gente não permitisse que a quarta frota americana interferisse nas decisões que cada um dos nossos países pudesse tomar também esses números que eu acabei de citar eles correspondem exatamente ao avanço das nossas relações sabe no momento mais rico de desenvolvimento dos nossos países eu guardo saudade da relação com o Chaves eu guardo saudade da relação com o Kischer eu guardo saudade do sonho que nós tínhamos de criar uma América Latina forte uma América Latina soberana que aproveitasse as suas riquezas minerais que aproveitasse a sua capacidade de energia que aproveitasse a capacidade do seu povo para se desenvolver e se transformar numa região muito rica pois bem logo que nós começamos a criar esse bloco e eu acreditava que a gente só poderia ser forte se a gente nos conhecesse perfeitamente bem porque historicamente os americanos impuseram aos países da América do Sul uma doutrina de que o Brasil era o inimigo dos países da América do Sul no Brasil me parece que os governantes não viam a fronteira do Brasil de 16 mil quilômetros com quase todos os países da América do Sul menos o Equador e o Chile e o Brasil olhava para a Europa o Brasil olhava para os Estados Unidos e o Brasil não olhava para a América do Sul e não olhava para a África o Brasil olhava como todos os presidentes eu lembro do Menem eu lembro de Fernando Henrique Cardoso eu lembro do ministro da economia do Brasil e o ministro da economia da Argentina sabe disputando quem era mais amigo do Bill Clinton discutando quem era mais amigo quem ia dormir em Campo David como presidente americano na expectativa de que o FMI emprestasse dinheiro para que eles pagassem a conta no final do ano e o que aconteceu os países ficaram endividados a Argentina quebrou e o Brasil quebrou duas vezes em 1998 eles não aprenderam a lição que ninguém gosta quem não se respeita pois bem hoje quando o Kirchner entrou eu tive o prazer de conhecer o Kirchner Alberto antes dele ser candidato ele era um argentino de Santa Cruz um argentino que quando eu estava na casa do presidente com o companheiro do Aldo eu perguntei para o Aldo quem será o futuro presidente da Argentina ele falou vai ser o Kirchner ninguém conhece ele em Buenos Aires mas ele vai ser o presidente e na semana seguinte ele me levou o Kirchner a Brasília para que a gente tirasse uma foto junto e o Kirchner que parecia que ninguém conhecia fez o Menem correr da disputa e se transformou num presidente da República ousado competente e defensor da soberania do povo argentino muitas vezes se criticava a Argentina porque a Argentina não queria fazer um acordo rapidamente com a União Europeia e a Argentina queria apenas ter o direito de se industrializar a Argentina não queria ser exportadora de soja ou exportadora de carne a Argentina tinha a vontade e o direito de ser exportador de produtos manufaturados e recuperar a indústria sabe que um dia os militares entregaram aos países ricos pois bem nós então depois de fortalecermos o Méticosul depois de criámos a Unasul depois de criámos a Celac pela primeira vez nós criamos um banco que não andou por culpa nossa e nós criamos instituições sem pedir licença para os Estados Unidos eu lembro presidente Alberto Fernandos e companheiros eu lembro onde Mar de Prata a gente disse ao presidente Bush que a gente não queria a alca do Brasil foi um gesto de altivez foi um gesto de independência na frente de um presidente que representava um país que estava acostumado a ver os nossos países abaixar a cabeça que estava acostumado a ver os nossos países me enxingar os juros nós tivemos a coragem de dizer ao presidente Bush aqui na América do Sul aqui na nossa querida América do Sul a gente vai decidir que nós queremos nos desenvolver pela nossa capacidade de desenvolver pela nossa capacidade científica pela nossa capacidade tecnológica e pela capacidade do nosso povo de trabalhar e assim o fizemos e o Brasil passou a ser respeitado a Argentina passou a ser respeitada e nós passamos a construir um pouco daquilo que foi o sonho de Bolívar que animou companheiros extraordinários eu tenho profunda saudade dos Kirchner tenho profunda saudade dos Chaves ao qual eu presto uma grande homenagem a eles que junto também com Evo Morales junto com Rafael Correia junto com Fernando Lugo junto com Tabaré Peco Mujica Ricardo Lago de Michele e tantos outros sonharam em construir a grande pátria que era o sonho de Simão Bolívar olhando para trás para o quanto avançamos e contrariamos os interesses é impossível atribuir a mera coincidência que tantos governos progressistas e populares tenham sido alvos de revés políticos e de golpe de Estado nos anos recentes em nossa região e foram golpes de novo tipo não foi mais golpe militar que nós surpreenderam pela utilização de instituições democráticas contra a democracia pela utilização da mídia para desinformar e mentir com apoio escancarado do poder financeiro global e de seus representantes em nossos próprios interesses eu tenho certeza Alberto que tirar a Argentina do governo da Argentina era interesse de políticas de fora da Argentina eu tenho certeza que não permitir que eu fosse candidato e tentar destruir a imagem do Lula é uma coisa que nasceu dentro do departamento de justiça dos Estados Unidos da América do Norte era o interesse de tomar a nossa Petrobras de privatizar a maior descoberta de petróleo do século 21 que nós fizemos e o que é o que é o que é grave é que foram foram golpes que utilizaram o poder judiciário e a instituição democrática que nós criamos para tentar trabalhar contra nós eu acho que vocês conhecem o que aconteceu a começar por Honduras quando por conta de um plebiscito que o presidente tentou fazer a justiça caçou o mandato dele ele teve que ficar na Embaixada Brasileira tudo bem meus companheiros então eu chego à conclusão de que mesmo que tenhamos feito quase uma revolução silenciosa no Brasil para mudar a vida do povo não conseguimos impedir que as instituições da democracia fossem utilizadas contra a democracia e o povo mais uma vez em nossa história a Dilma foi caçada sem crime de responsabilidade sem crime nenhum a Dilma foi afastada porque era necessário afastar a Dilma e não não era possível apenas afastar a Dilma para que o PT não continuasse governando o Brasil era preciso afastar o Lula porque ele sabiam que se o Lula participasse do processo eleitoral nós teríamos ganho as eleições na primeira volta e que isso só foi possível com a participação direta muito forte das famílias que dominam a mídia de cooperação econômica do sistema financeiro e de interesses geopolíticos contrariados pelo que vimos fazendo em tantos países na América Latina para transformar a vida das nossas populações eu mantenho e fortaleço a esperança quando vejo por exemplo como o povo argentino respondeu nas urnas ao fracasso retumbante do que foi a volta do neoliberalismo quando vejo o povo do Chile exigindo com muita força uma profunda reforma política social e econômica quando vejo que apesar das mentiras e dos golpes sucessivos os partidos dos companheiros Rafael Correa e Evo Morales despontam como favoritos na preferência popular e por isso mesmo insistem em golpeá-los por meio de fatos judiciais e institucionais companheiros temos todos os seres humanos que estão sujeitos a contrair o vírus mas é entre os mais pobres que ele produz sua mortal devastação há uma espécie de compreensão geral de que o momento é de gastar sem limites porque a vida não tem preço e a economia existe afinal em função das pessoas não apenas dos nulos e é o Estado em última análise que pode proporcionar os recursos e organizar a sociedade para atravessar esse momento tão difícil na história recente da humanidade o dogma do Estado mínimo é apenas isso um dogma algo que não encontra explicação nem se justifica na vida real o mito do Deus mercado é apenas um mito pois uma vez mais ele se revela incapaz de oferecer resposta para o problema do mundo que vivemos exatamente como ocorreu na crise do Lennon-Brodes em 2008 em todas as crises sistêmicas do capitalismo das últimas décadas é o Estado que assume a responsabilidade de salvar o Estado tive o privilégio de conversar com o Papa Francisco sobre esse tema e percebi que ele se dedica com alma a mobilizar os jogos economistas para encontrar saídas humanas diante deste que é o maior problema da humanidade sabemos que não é tarefa apenas para as economistas as pessoas de boa vontade tendem a envolver a universidade os intelectuais os artistas os partidos políticos sindicatos movimentos sociais e igrejas porque a solução dos problemas da pobreza e da desigualdade é de todos nós tive muito tempo tive muito tempo recentemente para ler estudar e refletir sobre essas questões foi a maneira que encontrei para tornar úteis os 580 dias em que estive preso e aproveito mais uma vez para agradecer a solidariedade do presidente Alberto Fernandes e do Prêmio Nobre da Paz e tantos outros argentinos e argentinas que se levantaram contra a ilegalidade daquela prisão a experiência me faz lembrar do que ocorreu em 2009 no auge da crise do sistema financeiro eu lembro que na crise de 2009 nós criamos o G20 Cristina participava comigo de toda a reunião de Jesus e eu lembro que nós fomos em Londres em Pitbull quando todos nós presidentes assinamos um documento dizendo que era preciso formar um compromisso forte com a geração de empregos com socorro aos que perderam as suas casas e o emprego com investimento para a recuperação da economia tudo o que nós vimos foi socorro ao sistema financeiro trilhões trilhões de dólares que poderiam alimentar gerações de seres humanos e que foram utilizados para salvar os grandes bancos de uma crise que eles mesmos haviam criado com sua ganância e sem limite até as decisões que nós tomamos para controlar as instituições de Brad Woods como a maior participação no Fundo Monetário Internacional como a maior participação nas decisões do Banco Mundial não aconteceu porque o que aconteceu foi que o dinheiro que faltou para comprar casa para os americanos que perderam as suas casas para comprar comida para os pobres da África esse dinheiro que faltou para o povo não faltou para salvar o Lehman Brothers e outros bancos americanos que quebraram da mesma forma que não faltou dinheiro para salvar os bancos franceses que eram donos da dívida da Grécia a crise atual é ainda mais profunda muito mais profunda sem dúvida e queira Deus que dessa vez os governantes do mundo aprendam algo antes que seja tarde aprendam que o Estado não pode mais ser colocado exclusivamente a serviço dos interesses do capital aprendam que a economia tem de estar a serviço dos seres humanos e não o contrário essas transformações que esperamos e pelas quais muitos de nós lutamos toda a nossa vida só pode ser realizada acredito por meio da política essa palavra esse instrumento de mediação civilizada de interesse que tem sido sistematicamente desprezada desqualificada e criminalizada em tantos países mas especialmente em nossa América Latina tem de ser recuperada em sua essência ou voltamos a exercer a política em seu sentido histórico mais elevado ou regressaremos a barbárie e esta é a meu ver a terceira lição que podemos aprender com a pandemia que se abasteu sobre nós por mais profundas que sejam as crises por mais escuro que esteja depende de nós acender a luz das trevas a política em última análise é um instrumento pelo qual podemos transformar os nossos sonhos em realidade e creio que nunca foi tão necessário sonhar e seguir lutando para construir um mundo melhor do que este que vivemos eu fui convidado para falar que a América Latina vai voltar depois da pandemia e eu não sei se existe um ser humano na América Latina que saiba o que vai ser mas eu sonho eu sonho com duas coisas primeiro a pandemia ela pode ser menor os efeitos nefartos dela se tivermos governantes que tenham a coragem e a compreensão que teve o presidente Alberto Fernandes a única razão pela qual existe um governo a única razão pela qual um ser humano honesto e decente quer ser presidente ou governador ou prefeito de um estado de uma cidade é cuidar do povo é não permitir que o povo seja vítima sabe dos bancos dos empresários e de outros países e eu posso dizer uma coisa meu caro presidente Alberto Fernando meus caros professores meus caros companheiros argentinos eu acho que o que vai salvar a América Latina depois da pandemia é uma palavra chamada democracia nós precisamos recuperar democracia na América Latina porque com um país democrático um estado democraticamente um estado forte porque também a pandemia está mostrando que o mercado não resolve nada o mercado cuida do seu umbigo quem cuida do povo é o estado no Brasil presidente Alberto no Brasil 63% de todos os leitos públicos foram feitos no governo da Dilma e no meu governo todos 63% e quem resolve o problema quem tem que colocar dinheiro é o estado é o estado que tem a máquina de fazer dinheiro e é o estado que não tem que ter medo da sua dívida pública primeiro vamos salvar a vida depois vamos discutir como resolver o problema da economia do estado é assim que procede um governo decente é assim que procede um governo digno e é por isso Alberto que eu tenho profundo orgulho de ver que você está dando missão ao mundo de como é bom e de como é mais barato cuidar do povo e fazer as coisas certas a democracia vai permitir que a gente eleja pessoas comprometidas com o povo outra vez vai permitir que a gente discuta modelo de desenvolvimento vai discutir que a gente faça o pressuposto do país pensando no povo pobre e não pensando no sistema financeiro vai permitir que a gente continue investindo na educação vai permitir que a gente continue pensando no emprego como foi importante para ativar a economia vai permitindo que o estado possa voltar a ser o indutor da economia nós não desejamos um estado empresário o que nós queremos é um estado indutor do desenvolvimento que crie condições para pequenos empreendimentos para médios empreendimentos e até para ajudar o grande empresário se for necessário mas que essa ajuda tenha como contrapartida acabar com a miséria do nosso continente eu tenho 74 anos presidente Alberto e companheiros e eu tenho dito que eu tenho energia de 30 porque eu vou brigar muito para recuperar a democracia no meu país eu vou brigar muito e posso dizer para vocês que a democracia é a solução quando eu decidi que o povo pobre não era problema que o povo pobre era a solução nós conseguimos fazer com que o Brasil tivesse o melhor período de distribuição de renda e o melhor período de aumento de salário dos trabalhadores fomos nós que fizemos mais universidade na história do Brasil fomos nós que fizemos mais escolas técnicas fomos nós que colocamos mais alunos na universidade e foi no nosso governo democrático e popular como foi na Argentina o Cristo e com Cristina momentos de ouro em que nós soubemos enfrentar os nossos problemas de cabeça e vida por isso eu acho que a pandemia é um fenômeno da natureza a solução para ele é um problema de competência de quem governa o país e lamentavelmente no Brasil nós não temos hoje um governo preocupado com a pandemia nós não temos hoje hoje nós temos o governo brasileiro o governo brasileiro colocou no Ministério da Saúde nessa crise quando nós já trocamos três minutos e agora há pelo menos 18 militares cuidando da questão da saúde e nenhum entende de saúde nenhum entende de saúde pública nenhum nunca visitou o pronto-socorro popular então eu quero dizer para vocês o que vai ser a Argentina o que vai ser o Brasil o que vai ser os Estados Unidos e o que vai ser o Paraguai ou a Bolívia depois da pandemia nós é que temos que decidir eu sonho eu sonho com o novo mundo eu sonho com mais humanismo eu não quero ser algoritmo eu quero ser um ser humano eu quero ter sentimento eu quero ter paixão eu quero ter solidariedade eu quero ter coração eu não quero ser um número e é esse mundo que a gente vai poder criar depois da pandemia e que a economia seja discutida em função do povo brasileiro em função do povo argentino e que a gente possa acolher na próxima década com políticos novos com gente mais criativa do que a minha geração com gente quem sabe até mais lutadora do que a minha geração que a gente possa criar uma América Latina com políticos com espírito sabe inovador que a gente possa ter uma universidade pensando e utilizar a universidade para fazer com que o povo pobre possa ser melhor reconhecido pelos nossos governantes por isso companheiros e companheiras do fundo do coração vocês não sabem o carinho que eu tenho por vocês é a solidariedade que eu tenho e os agradecimentos por tudo que vocês fizeram eu espero um dia um dia quando acabar essa pandemia eu tenho muita vontade dois países que eu tenho vontade de conhecer rapidamente é a Argentina e a Cuba porque a Cuba depois de tanto sofrimento depois de tanta perseguição cada desgraça que acontece Cuba dá a demonstração de que eles têm amor próprio eles têm consciência política e eles jamais baixarão a cabeça minhas saudações presidente Alberto minhas saudações aos professores professoras o Pedro da Crato a Carol que eu espero sabe brevemente estar na Argentina para ver se o Fernando me convida para a Casa Rosada para tomar um café com ele e visitar a universidade e visitar a Capes também muito obrigado de coração muito obrigado a todos vocês e continue continue fazendo o que você está fazendo Alberto porque a América Latina e a América do Sul precisam de exemplos e hoje você é um grande exemplo da nossa América Latina eu sei que você está fazendo pressão eu sei da pressão eu sei da imprensa eu sei dos empresários agora quando os empresários querem que o trabalhador vá trabalhar peça para os empresários dar um atestado de garantia de vida porque você foi eleito para cuidar do povo não foi eleito para cuidar dos interesses empresariais quem foi eleito para cuidar dos interesses empresariais foi o Mac e não deu certo então agora cuide do povo que eu tenho certeza que vai dar certo um abraço obrigado a todos vocês muito obrigado presidente Lula e através de minhas palavras o afecto o agradecimento a solidariedade e acompanhamento de todos e todas os que nos estão mirando neste momento e então sim agora vamos a dar a palavra nosso querido presidente também professor de nossa Universidade de Buenos Aires que lhe toca conduzir esta pandemia não só falar do futuro que é a proposta do seminário hoje mas que lhe toca e tenho que dizer que tivemos a sorte que conduzca este momento que restitui o Ministério de Ciencia e Tecnologia o Ministério de Educación o Ministério do Trabajo que definitivamente são herramientas fundamentais sem as quais não tínhamos podido transitar seguramente como o estamos fazendo presidente muito obrigado obrigado Carolina obrigado a todos e todas por esta invitação querido Lula te mando um abraço enorme sabes do carinho que te tenho e o respeito que te guardo estive com Néstor a primeira vez que o vimos a Lula sendo Lula presidente que o visitamos no seu despacho presidencial todavía Néstor no era presidente e tive a oportunidade de acompanhar e sabíamos que estábamos vendo ese dia a um enorme líder latinoamericano e desde então com Lula o único que eu pude comprobar é a grandeza moral e a grandeza de espírito Lula é um homem inmenso para a América Latina lo digo sempre e quando foi perseguido e quando tive a desgracia da injusta perseguição a que foi sometido não dude um segundo em ir a visitar e me 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 porque porque sé de lo enorme que ha sido Lula no solo para o Brasil sino para toda América Latina así que querido amigo no sabes la alegría que me dá verte ahora en libertad hablando como hablas con la fuerza y la el coraje que siempre tenés la última vez que te vi te vi controlado por un par de guardias que estaban custodiando tu celda pero fue lindo verte también fue lindo verte ese día no sabes lo feliz que me hace verte así y no sabes las ganas que tengo de poder verte personalmente abrazarte y bueno recordar ese día como un día feo pero mirar el futuro con la confianza y la alegría que siempre tenemos los que creemos que hay un mejor futuro y Lula ha hecho un extraordinario nos ha planteado un extraordinario con mucha claridad como es el escenario de América Latina la verdad es que yo tengo la impresión que la pandemia ha dado vuelta al mundo ha puesto todo en crisis lo que pasa es que el mundo hace 100 días que lo que está mirando son listas de muertos pero el mundo no mira como la economía del mundo se ha derrumbado el Banco Mundial ha dicho que desde 1870 1870 no había una crisis económica como la que estamos viviendo hoy lo que uno debería preguntarse es que determinó la crisis y uno debería pensar las características de una pandemia en una peste Albert Camus el autor de la peste gran escritor decía que las las pestes las pandemias las epidemias tienen algunas características tienen un sesgo muy claro le arrancan la vida a la gente pero además dejan al descubierto la miseria de las almas y esta pandemia nos dio muestra de ambas cosas nos dio muestra de cómo se lleva la enfermedad la vida de la gente y nos dio muestras también de cómo asoma la miseria humana en determinados momentos porque bien decía Lula algo que para nosotros no está en discusión nadie que haya abrazado la causa popular puede poner en duda qué es lo importante nada hay más importante que la vida nada hay más importante que la salud del pueblo nada hay más importante sin embargo hay otras almas que creen que más importantes son los negocios y entonces allí vamos a detenernos un segundo porque en verdad es una falsa es un falso dilema preguntarnos si tenemos que elegir entre la vida o tenemos que elegir la economía es un falso dilema porque la política que es en esencia una acción ética no permite poner en tela de juicio si lo primero no es la protección de la vida y del ser humano porque bien lo decía Lula lo más importante del hacer político es la construcción de un mejor hombre de una mejor mujer de una mejor humanidad y cómo eso se puede hacer si no es preservando la salud y la vida de los que de los que nos toca gobernar en este caso cuando uno mira para atrás se da cuenta que alguna razón tuvimos porque lo cierto es que la pandemia ha destruido al sistema capitalista que nosotros conocimos lo ha destruido y de repente un virus imperceptible al ojo humano terminó siendo capaz de poner en jaque el funcionamiento de la economía mundial nosotros nosotros hace 100 días que contamos listas de muertos pero si contáramos caídas de bolsas veríamos miles de empresas que se mueren porque la economía no funciona y saben por qué no funciona la economía porque la economía necesita de hombres y mujeres que consuman y necesitan de hombres y mujeres que trabajen y cuando estos hombres y mujeres terminan contagiados no hay capitalismo que funcione y la realidad es que lo que estamos viendo en el derrumbe económico es que ese capitalismo financiero del que tantas veces nos hablaron había construido un castillo de naipes que un virus imperceptible derrumbó con mucha facilidad y nada vale hoy lo que valía antes de la pandemia ninguna acción ningún bono ninguna empresa vale hoy lo que valía antes de la pandemia se desmoronó la especulación financiera y se dejó al descubierto que el capitalismo tal como lo conocíamos no tiene viabilidad o un capitalismo sin consumidores un capitalismo sin trabajadores es un capitalismo que no existe y todo vale nada nosotros además tenemos la característica de que enfrentamos la pandemia en el mismo continente que exhibe la mayor desigualdad como bien decía Nicolás Trota de todo el mundo la mayor desigualdad y esa desigualdad quedó al descubierto con la pandemia dejame contarte algo querido Lula de repente nosotros nos propusimos auxiliar del Estado ayudar desde el Estado a los sectores más empobrecidos y sabíamos que había un grupo de argentinos que estaban al margen del Estado el Estado no tenía datos sobre esos argentinos hicimos un primer cálculo y calculamos estimamos que serían alrededor de dos millones y medio de argentinos que el Estado había abandonado a su suerte que estaban afuera de todo el sistema económico ¿sabés a cuántos argentinos terminamos asistiendo que estaban afuera del Estado? a nueve millones de argentinos nueve millones de argentinos es prácticamente un 20% de la población argentina 20% de la población argentina que la Argentina había dejado al margen había ignorado había olvidado y abandonado a su suerte la pandemia lo único que me dejó en evidencia es que el capitalismo tal como lo conocemos no tiene sentido que siga existiendo tal como lo conocemos es profundamente desigual tal como los conocemos deja al margen de la sociedad a millones de compatriotas y como nosotros creemos que la política es una acción ética nadie puede hacerse el distraído frente a semejantes números nadie nadie y como nosotros creímos que había que salvar la vida fuimos en socorro de todos esos argentinos y fuimos en socorro también de los trabajadores que estaban registrados para el Estado y así terminamos brindándole ayuda a casi 12 millones de personas ¿sabes qué significa eso querido Lula? casi el 80% de la población económicamente activa que tiene la Argentina eso tuvimos que hacer estoy arrepentido para nada nos cuesta plata nos cuesta mucho dinero pero la tranquilidad que tengo el dinero que hoy invertimos en preservar la vida y la salud de esos argentinos lo vamos a recuperar mañana lo que no estoy tranquilo es que no puedo recuperar la vida de los mil que se nos murieron y digo esto sabiendo que el resultado que hemos obtenido en el manejo de la pandemia ha sido mucho mejor que el de otros pero uno que se nos muere a nosotros lo cargamos en nuestra conciencia porque sabemos el valor de la vida y ponderamos el valor de la vida otros hacen números y esos muertos son estadísticos y para nosotros cada muerto cada vida que se pierde es un dolor profundo en nuestro corazón no es una estadística a mi me parece que tan profunda es la crisis que se ha generado que tenemos la oportunidad de revisar el mundo volver a hacer si quieren un capitalismo distinto un capitalismo que integre mucho más a la sociedad que se integre mucho más con el que trabaja y que se integre mucho más con el que consume un capitalismo que dé acceso a todos no a pocos un capitalismo que no concentre la riqueza sino que la distribuya y eso lo podemos hacer como mundo porque lo que está visto es que todo vale nada si aparece un virus y pone en jaque la vida de nuestra y me parece que con esa discusión tendríamos que poner otras discusiones en el escenario yo recuerdo en las discusiones en el pacto de París en los acuerdos de París sobre medio ambiente discutíamos sobre las energías renovables y el empezar a dejar de usar los combustibles fósiles los hidrocarburos la tafta el filoel el gasoil y las grandes potencias del mundo dijeron que no que había que seguir usándolos porque si empezamos a hacer bajar el uso del petróleo la caída del PBI mundial podía ser de hasta un 4% y resulta que ahora el PBI mundial se cae 10 puntos porque apareció un virus y el precio del petróleo se desmorona de 50 y tantos dólares a 17 ¿de qué valía eso? porque también la pandemia nos demostró que cuando en vez de encerrar los humanos a los animales nos encerramos los humanos el mundo mejora mucho mejora la calidad de las aguas mejora la calidad del cielo mejora el aire que respiramos aparecen especies que estaban escondidas de nosotros y asoma sobre la faz de la tierra nosotros tenemos una gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto tenemos una gran oportunidad yo le digo siempre a los argentinos que yo no sé si lo podré hacer en el mundo ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina porque no te quiero mentir querido Lula yo no lo tengo a Néstor no lo tengo al Pepe Mujica no lo tengo a Tabaré no lo tengo a Lugo no lo tengo a Evo no la tengo a Miguel no lo tengo a Lagos no lo tengo a Correa no lo tengo a Chávez a Duras Penas somos dos que queremos cambiar el mundo uno está en México se llama Andrés Manuel López Obrador y otro soy yo y nos cuesta mucho discutir te contaba te escuchaba recién contar cómo fue la construcción yo de algún modo la vivía acompañando a Néstor de lo que fue el Mercosur primero donde fuiste un personaje central y donde que fue la construcción de Luna Sur después donde fuiste un personaje central y la voluntad que tenía América Latina de ser esa gran patria grande que se uniera para enfrentar el desafío de la globalización pero sabes que me pasa hoy que los Estados Unidos rompieron el Luna Sur y crearon el Pro Sur y que no solo les alcanzó eso también hicieron todo lo posible porque la CELAC se desaparezca y tampoco les alcanzó eso ahora fueron por el BID y todo el continente fue corriendo apoyar que los Estados Unidos por primera vez en la historia también presida el Banco Interamericano de Desarrollo y nos hemos quedado dos países al margen de ese apoyo México y nosotros el resto corrió presuroso en auxilio de Estados Unidos este lamentablemente es otro continente muy distinto muy distinto al que viviste vos al que vivió Néstor al que vivió Cristina y al que vivieron todos los compañeros que vos nombraste en el medio que nos pasó como continente que hubo una acción muy cuidadosa para destruir y perseguir a los líderes del continente sin duda vos fuiste al que más padeciste porque no solo te persiguieron también te encarcelaron pero lo que te hicieron a vos no es muy distinto a lo que vive Cristina o vivió Cristina en Argentina y no es muy distinto a lo que vivió Correa en Ecuador todos sistemas en los cuales se mezclaban decisiones judiciales procesos judiciales absolutamente forzados para construir imágenes delictivas que después profusamente circulaban en los medios eso lamentablemente pasó y negarlo es una soncera es parte de la historia de América Latina y es parte de una historia que como continente a los que somos verdaderamente republicanos debe avergonzarnos porque una república no está hecha para eso una república no se hace para perseguir al otro una república se hace para lograr el progreso de una comunidad respetando los derechos de todos Carol Pronar lo dijo maravillosamente bien no se trata de que nosotros en nuestro debate estemos queriendo tapar o prohijar ninguna forma de corrupción lo que nosotros queremos es que haya justicia en nuestro continente y queremos que no se percibuce a la justicia para perseguir o proscribir opositores y eso es después de lo que hemos vivido una tarea pendiente que tenemos que trabajar juntos para que eso nunca más ocurra yo estoy convencido estoy convencido que la pandemia nos da una oportunidad única que podemos discutir todo que tenemos que revisar todo es una gran oportunidad también para lograr más igualdad más igualdad de género para dar un paso más para que la mujer tenga los mismos derechos del hombre a la hora de trabajar a la hora de cobrar un sueldo a la hora de buscar su forma de desarrollarse dentro de la sociedad es una gran oportunidad para que lo hagamos es una gran oportunidad para que respetemos las diferencias para que respetemos los distintos para que nadie más sufra por ser como eligió ser es una gran oportunidad que tenemos en Argentina siempre digo lo mismo eso depende de nosotros por lo tanto si no lo hacemos es culpa nuestra no depende de nosotros depende de nosotros en América Latina ya no depende solo de mi voluntad y debo admitir querido Lula que no sabes como extrañamos que vos no seas el presidente de Brasil porque otra sería otra sería el vínculo y otra serían la posibilidad de que nosotros podamos trabajar en el continente pero un cómico argentino siempre decía siempre que llovió paró esto también va a pasar y otra vez los pueblos de América Latina van a volverte a poner de pie y como Bolívar y San Martín enseñaban otra vez volveremos a construir la patria grande y recuperaremos esa dignidad que tuvimos cuando vos presidías Brasil cuando Néstor presidía Argentina cuando Tabaré y Pepe estaban en Uruguay cuando Evo estaba en Brasil vamos a volver a hacerlo yo estoy convencido y es solo una cuestión de tenacidad no te voy a hablar a vos de tenacidad porque no debe haber nadie más tenaz que vos no debe haber nadie más fuerte que vos tantas veces te golpearon y tantas veces te levantaron estoy feliz de verte de pie otra vez luchando por lo que siempre creí los abrazo a todos les agradezco a todos la oportunidad que me han dado Lula te espero en Argentina pronto vamos a comer un buen asado y vamos a tomar un rico vino de corazón gracias a todos y a todas gracias a todos bueno difícil cerrar creo que la apuesta es alta creo que efectivamente Argentina ya empezó el camino que acaba de marcar el presidente claro que vamos a recuperar una América Latina unida integrada potente y eso lo vamos a hacer de la mano también el presidente Lula y acá con la conducción de nuestros presidente Alberto Fernández yo quiero simplemente antes de cerrar la actividad agradecer al Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales bueno estuvo hoy en la mesa también su secretaria ejecutiva por acompañar auspiciando esta actividad a la Universidad Metropolitana de los Trabajadores también hoy estuvo acá Nicolás Trota ex rector de la misma también al Frente de Abogados Populares que nos ha ayudado a organizar esta actividad el reconocimiento y agradecimiento y bueno por supuesto los equipos técnicos tanto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires como a las personas en cada una de sus casas que seguramente les dieron una mano Adolfo querido muchas gracias sabemos que fue complicada la conexión pero bueno seguiremos haciendo estos diálogos la Universidad Pública y la Facultad de Ciencias Sociales especialmente está comprometida con estos debates y seguiremos dándolos muchas gracias presidente Natalia presidente Lula Lula libre aplausos 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 lula